Chucu 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 Tu rico baila que a mi me enciende bailando el chucu me hace sentir En un saborcito a miel es muy fácil de gozar Haz un café cariñito y así pegaditos vamos a bailar Chucu 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 Ch Chucu 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 Si me enamoro yo quiero el Chucu 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 Y si estoy solo deseo el chucu Chucu, 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 chucu El chucu, chucu le gusta al rico, le gusta al pobre y me gusta a mí Tiene un meneo que a mí me enciende bailando El chucu me hace sentir Tiene un saborcito a miel Que es muy fácil de gozar Acércate cariñito y así pegaditos vamos a bailar Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué rico si me hizo Rico quesito Chucu, chucu, chucu Sabroso, sabroso No extraño Nomás veo, nomás veo Choco, choco, ritmo pa' gozar Choco, choco, ritmo pa' bailar